Lo siento, si alguna vez mi jefe ve este vídeo, ha sido sin querer, ¿vale? Vamos a ver ahora, porque claro, imagino que cuando eso se ponga en verde, lo más probable es que mi semáforo se ponga en rojo. Señora, que es un carril de aceleración para que acelere, coño, no para que me frene enfrente. La gente debe estar flipando un poquito viéndome a mí por aquí, pero sí, señores, aquí estoy, mírenme. Pues aquí estamos, señores, otra noche más en el camión. Son las 8 y cuarto de la tarde y me estoy dirigiendo a Villaverde, a una empresa a la que no he ido a cargar nunca. Es la primera vez que voy. Creo que voy a cargar electrodomésticos. Me he hecho a la izquierda porque hay gente averiada, pero yo tengo que coger la salida 22, así que a ver, con cuidadito, nos cogemos la salida. Quitamos el piloto. Y lo que tengo que hacer es coger la A3, ¿verdad? Porque mi objetivo es llegar a la M40. Desde la M40 es desde donde voy a llegar a ese lugar. Según he visto en el mapa, no es una zona industrial fácilmente accesible. Sino que... Manténgase a la derecha. Si yo siguiese el GPS... ¿Cómo que manténgase a la derecha? ¡Si esto es radial! ¡No! Me acabo de equivocar y he cogido el peaje sin querer. No pasa nada, gente. No pasa nada por una vez. No pasa nada. Menuda equivocación. Bueno, mañana me llegará una llamadita de la empresa y me pedirán explicaciones de por qué narices me he metido por el peaje cuando no era necesario. Pero bueno, creo que son dos euros este peaje. Vamos a meternos por la derecha, que suele ser la más ancha de todas. Ya me detectó y pasamos. Pues lo siento. Si alguna vez mi jefe ve este vídeo... Ha sido sin querer, ¿vale? Ha sido porque he puesto el GPS y se me ha olvidado sacarle las opciones de que me evite los peajes. Bueno, como os iba contando, he visto en el mapa que si siguiese lo que me pedía el GPS desde un primer momento, tenía que atravesar una zona residencial. Una zona residencial con sus pisos, sus coches aparcados a los lados y todo eso, pero no me convencía. Y me metí en la opción esta que hay en el Google Maps para observar como si estuvieses en la calle del cochecito de Google que pasa con la camarita. Y vi que me metía el GPS por una calle por la que era de sentido único y el sentido era contrario, o sea que ni siquiera podía entrar por ahí. Así que indagando un poco las opciones que tenía, he visto que tengo que coger la Avenida Andalucía, hacer un cambio de sentido y luego salirme un poquito antes de tener que atravesar la M40 y atravesarla por otro puente diferente que no es el de la Avenida Andalucía. Así que vamos a la aventura, vamos a ver con qué nos encontramos y a ver si puedo llegar al sitio sin tener que meterme por una calle por la que esté rodeado de coches y me quede atrapado con el camión. La otra opción habría sido llegar directamente desde la M30 y coger la Avenida Andalucía en sentido ascendente, de kilómetros quiero decir, como yendo hacia el sur. Pero claro, esa no es una opción viable porque creo que yo con el camión no puedo circular por la M30. Mira, además por aquí tendría que salir sí o sí porque yo no tengo etiqueta medioambiental en el camión y no puedo acercarme ni a tres metros de la M30 porque si no me llega una multa. Bueno, a mí no, a la empresa, pero claro, el responsable al fin y al cabo soy yo. Así que nos salimos aquí en la M40, que mi objetivo era salirme en la M40, pero desde el acceso de la M45 directamente a través de la A3, no de la R3. Pero claro, entre el despiste e intentar hacer caso al GPS, pues me he metido por donde no correspondía. Así que vamos a ver. Yo creo que no cuesta mucho este peaje, no sé si para camiones era un precio diferente, pero para coches me suena que ese peaje, que si no me equivoco es el de Vicálvaro, cuesta unos dos euros, algo así. A uno kilómetro, tome la autopista. A uno kilómetro, tome la autopista. A uno kilómetro. Siempre que dice eso, me parece gracioso. Uno kilómetro. Yo creo que es porque saca la traducción del inglés. No sé si ya lo habrá dicho alguna vez, pero creo que ese es el motivo. He tenido que renovar el seguro del coche. Y para eso, pues, hago lo típico que hago todos los años. Me meto en un comparador y busco a ver cuál es el que mejor me sale, porque al fin y al cabo, el nombre del seguro es lo que menos me interesa. Me da igual que sea línea directa, que mutua madrileña, que MAPFRE, que cualquier cosa. Me da igual. A mí lo que me interesa es que sea el que mejores coberturas me ofrezca para un determinado precio. Que no me salga demasiado caro. Al fin y al cabo, tengo un coche antiguo y las compañías muchas veces se pasan asegurando un chisme de esos. Al final, por cualquier golpecito minúsculo que tengas, te van a dar el coche siniestro, porque no les merece la pena reparar un coche con tanto tiempo. Y claro, de meter mis datos en los comparadores y ver los presupuestos que me dan los seguros y todo esto, ahora no paran de llamarme. En algún momento se lo cogeré y les diré, oigan, dejadme tranquilo, ya he buscado en el comparador, ya he elegido el seguro que quiero y ya lo he contratado. No es necesario que me sigáis molestando. Muchas gracias. Pero bueno, ya sabéis cómo son. Llaman, llaman, llaman cuando es para su propio interés. Pero cuando, por ejemplo, te tienen que notificar a ti alguna cosa, como que te han subido el seguro de tu coche por si acaso no lo quieres renovar o alguna cosa, ahí nadie llama. Ahí se hace el silencio absoluto. Y compañero, como se te pase el correo electrónico que te mandan para notificarte que te han subido el precio, o como vaya a la bandeja de spam y no te des cuenta o cualquier otra cosa, pues sayonara, baby. Ellos se desentienden. Nadie te va a llamar para insistirte en que te han subido el seguro del coche. ¿Qué ha pasado aquí? Luces azules significan problemas. Está la Guardia Civil redirigiendo el tráfico. Pero yo ya no veo... Lo están recogiendo. Ya no veo a nadie. Lo que sea que haya pasado, ya lo han retirado. Bueno, gente, ¿y esta velocidad a qué se debe? Es hacia la izquierda. Si pone 80, pues bueno, vas a 80, 82, 83... Pero no a 73. Un poquito de flujo de tráfico, por favor. Aunque creo que aquí ni siquiera es 80, sino que son 100. 80 pone mi GPS, que no se entera de nada. Ahora aquí, un poquito más adelante, que hay una curva supuestamente estrambótica, sí que creo que son 80. Aunque cada año cambian el cartel y ponen un número diferente. Hay veces que pone 90, hay veces que pone 80. Hasta que les dé la gana poner 50, ya verás. A 3 kilómetros, una vez pasemos el túnel, donde siempre se suele generar atasco, porque la gente que se incorpora desde la M30 y los que ya van por aquí son un poco torpes, y en lugar de dejar, por ejemplo, el carril derecho libre para que pueda haber incorporaciones tranquilamente, lo que hacen es quedarse todo el mundo en este carril y apelotonarse ahí, que no son capaces ni de hacer cremallera. Pero bueno, cosas del tráfico y de la gente. Yo ahora, desde ya, por ejemplo, ya que sé que allí delante hay un entrelazado de carreteras, que viene, los que vienen de Mercamadrid creo que se incorporan por ahí, y justo pasado el túnel se incorporan los que vienen de la M30. Señora, que es un carril de aceleración para que acelere, coño, no para que me frene enfrente. Oye, exacto. Madre mía. Vaya tela, vaya tela. Venga, nos vemos. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, chao. Bueno, muchachos, ya me estoy subiendo aquí a la avenida de Andalucía. Ahora, lo que espero es no comerme ninguna restricción de camiones. Es lo único que pido. Así que vamos despacito y con buena letra. Lo que creo que tengo que hacer es incorporarme y un pelín más adelante, dar la vuelta. Porque aquí, aquí puedo dar... No, aquí no puedo dar la vuelta, ¿verdad? No. Un pelín más adelante es donde tengo que dar la vuelta. Para luego meterme por esa avenida que hay allí. Madre mía. No me gustan estas cosas, ¿eh? No me gusta entrar a las ciudades. ¿Será posible? ¿Le ponen unas naves en unos sitios? Debería estar prohibido. Deberían financiarles una desmantelación y un traslado y yo qué sé, que ahí hagan residencias nuevas. ¿Quieren los almacenes en los centros de las ciudades? Bueno, esto es que era la periferia. En algún momento, pero claro. La ciudad avanza y avanza y avanza y se comen las zonas industriales. Voy despacito, porque en realidad yo no sé dónde quiero ir. Un pelín más adelante, ¿verdad? ¿Puedo pasar los autobuses? Sí. Sí, porque aquí no tiene pinta de que hubiese podido dar la vuelta. Así que yo la vuelta la doy y aquí delante. Vamos con calma. Jolín, encima paso rejillas de estas por las que por debajo seguramente esté el metro. Y a saber la capacidad que tienen esas rejillas de aguantar peso. Porque yo no me fío un pelo. Mira esto, mira por dónde me tengo que meter. ¿Vosotros lo veis medio normal? Y a la izquierda. Vamos a ver ahora. Porque claro, imagino que cuando eso se ponga en verde, lo más probable es que mi semáforo se ponga en rojo. Pero es que no tengo otra opción que quedarme aquí en medio y que cuando abra el semáforo, pasar. ¿Veis? Mi semáforo ya está en rojo. Yo paso y me incorporo al tráfico donde me tengo que incorporar. Miro muy bien alrededor, no tener ningún coche porque no me lo quiero cargar. Y me quedo por aquí atravesado, estorbando lo menos posible. Estoy ocupando este carril y estoy ocupando el carril de al lado también. Por donde va ese camión no es por donde me tengo que meter, sino un pelín más adelante, ¿verdad? Aunque a lo mejor no sé si por donde va ese camión también podría meterme. Pero el GPS no me manda por ahí. ¡Ay! No me gusta nada esto, ¿eh? No me gusta nada. Pero bueno, es lo que hay, señores. Nos enfrentamos a lo que nos tengamos que enfrentar, lo que nos echen por delante. ¿Que a lo mejor lo correcto sería meterme por aquí? Pues a lo mejor. No lo sé. Así que como no lo sé, mejor me quedo donde estoy. Voy a ocupar los dos carriles derechos porque tiene pinta de que a lo mejor voy a necesitar abrirme bastante para la maniobra. Les pongo el intermitente como para indicarles que quiero ocupar ese carril. A ver si me dejan. Perfecto. Me pongo en medio. Y madre mía, ¿por dónde me voy a meter? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, señores? Tengo que intentar no comerme las ramas. La gente debe estar flipando un poquito viéndome a mí por aquí. Pero sí, señores, aquí estoy. Mírenme. ¿Ves? Ese es el camión que se metió por ahí. Así que sí hubiese podido meterme yo también. Ahora para la próxima, lo sé, pero bueno, como no lo sé y por aquí no estaba prohibido pasar camiones, pues paso yo también. ¿Qué más da? Mirad qué perrito. Bueno, ahora a esperar a que me abra este semáforo. Tengo al coche de mi izquierda queriendo metérseme delante porque la gente no puede tener un poquito de paciencia y vamos a ver si llego a la nave donde tengo que cargar y cuánto me tienen esperando porque me acaba de llamar el jefe de tráfico. No sé si al final os he dejado la llamada y la habéis escuchado o no. Si la habéis escuchado ya lo sabréis y si no, pues he tenido otro compañero que ha cargado en el mismo sitio y le han tenido esperando desde las cinco y media hasta ahora acaba de salir. Tres horas para cargar. Pero cargarle, le han cargado en 20 minutos, media hora. Todo lo demás ha sido esperar. Así que esperemos no correr la misma suerte. Vamos con calma. Y a ver qué es lo que nos encontramos cuando te toca ir con el camión por estos sitios. Bueno, en España voy un poquito más relajado, pero poquito. Porque sé que en España las calles suelen ser bastante, bastante anchas como norma general. Pero cuando te toca meterte por un pueblito o por una ciudad en Francia, madre del amor hermoso, Jesus Christ. Ahí se te pone el culo así que no pasa un hilito de luz ahí dentro. Ya está parpadeando, meto marcha, controlo el freno de mano con la mano y nos vamos. A ver la gente qué quiere hacer, porque de tres carriles se hace uno. Bueno, por lo menos el carril izquierdo solo va hacia la izquierda y únicamente los que estaban a mi lado son los que se tienen que incorporar a mi carril. Vale, según instrucciones, esa de allí a la derecha es la nave en la que tengo que cargar. Estamos pasando ahora mismo por encima de la M40. La cuestión es ¿por dónde se entra a esto? Me han puesto el número 104. He parado un poquito mal encima del paso de peatones. Lo siento, mucha gente todavía tienen sitio para pasar, pero he frenado muy tarde. Lo que estaba diciendo, creo que esto es el número 102 según veo aquí en el mapa y el siguiente es el número 104. Y a mí en la orden de carga me pusieron el número 104. Así que un pelicito más adelante. Bueno, ya está en rojo para los peatones porque no nos abren la circulación. Gracias. Así que voy a avanzar un poquito más adelante porque aquí en esta nave pone que es la nave de día y yo no cargo en día. Así que eso me chiva un poquito que no me toca cargar aquí. Creo que una vez tuve que venir por esta zona a cargar en la antigua fábrica de algo. de Teusoto o algo así. Me suena mucho la zona. Igual, el GPS me la lió mucho y acabé saliendo desde una de estas calles residenciales. Su destino queda a la derecha. La dirección está en el Eduardo Barreiro 104. Bueno, eso es aquí mismo pero ¿por dónde entro? No entiendo. Estoy perdido. ¡Ayuda! Voy a ver un momentito el mapa. Pongo los cuatro intermitentes a ver si de casualidad es aquí en este lugar. Pero no lo creo. No lo sé. Voy a pararme un momentito. Abro el mapa. Pues si era si era el recinto de día así que me he pasado. Y desde aquí yo puedo girar a la izquierda. En teoría sí. Así que ahora me tengo que buscar la vida para dar la vuelta. ¿Dónde puedo dar yo la vuelta aquí? ¿Será posible? Es que claro al 104 me salía un poquito más adelante. Claro, esta no es la entrada sino que es aquí arriba. Vale, si yo quiero llegar aquí a ver en coche pero yo estoy viendo en sentido contrario ¿cómo doy la vuelta? Vamos a pedirle a este que nos lleve aquí al 102. Creo que se acaba de subir la persona del coche de al lado. Navegar. Hasta aquí abajo para dar la vuelta. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a buscar. Porque por aquí no veo absolutamente nada donde yo pueda hacer un giro. A esa calle me podía meter pero a saber qué hay por ahí o para meterme y que no pueda hacer nada. Un 180 en mitad de la calle tampoco es factible. Meto aquí a la izquierda luego a la derecha. No, no me deja. Bueno, sigamos avanzando. A lo mejor puedo utilizar la gasolinera para dar la vuelta. Porque hay una doble línea continua que no puedo atravesar. Desde la gasolinera es obligatorio girar a la derecha, ¿verdad? Ahora cuando me acerque ahí lo veo y si es factible meto el morro a la gasolinera, si no sigo recto. parecen líneas discontinuas pero como que eran líneas discontinuas y ya no lo son. Así que no puedo no puedo hacer ahí el giro. Tengo que seguir. La gente aparca de unas maneras. ¿Quieren que yo me lleve los morros de su coche por delante o qué? Tienen medio morro encima del carril por el que se circula. Hay un paso elevado aquí que es lo que pasa por aquí. Vale, estoy llegando a la intersección donde supuestamente puedo dar la vuelta mil ojos y no queremos liarla. Vamos a ver cómo hacemos para hacer un cambio de sentido. One key. Voy a intentar dejar un poquito de carril libre para los que quieran pasar y me meto aquí en medio. ¿Ocupo muchos carriles? Sí, pero es que soy enorme, no tengo más remedio. He dejado sitio para que puedan pasar por detrás, se pueden meter a mi lado si quieren y nos vamos. Tengo que casi invadir un poquito el carril que tengo al lado porque si no me llevo a los espejos de los coches que hay ahí aparcados. Y ahora mismo, no sé si lo veis, pero estoy pegadito, pegadito al bordillo. Eso es. Este se ha separado bastante de mí, se ha dado cuenta de que necesito bastante espacio de maniobra. Así que ole por él. Bueno, tengo la carga entre las ocho y media y las nueve, tenía que estar presente. Estoy llegando a las ocho y cuarenta y cinco, habría llegado a las ocho y media si no me hubiese pasado la entrada. Pero bueno, cosas que pasan. No. Bueno, si queríamos poner a prueba los frenos del camión, los he puesto a prueba. Estoy vacío, así que no hay carga que se desplace. Y metí un frenazo. Hemos parado muy rápido. Verás que esto al Ibeco no le ha gustado. Bueno, está en modo pensativo, así que quizás ni siquiera lo haya registrado. No me afectará a los puntos. La gente de verdad aparca prácticamente con medio coche dentro del carril por el que se circula. Y eso que del otro lado tienen un margen para dejar con el carril bici que hay ahí. Si tuvieses un tanque, pues entiendo que te sobresalga un poquito, pero teniendo un coche normal. Vamos, con cuidado que esta vez no me lo quiero pasar. Ya bastantes vueltecitas y bastante cosa he dado. Pues nada, será la nave de día. Vamos a intentar entrar ahí. ¿Os imagináis que ahora entro y me dicen, no es aquí? Continúe su camino. Pues bien, me pongo a aplaudir con el dorso de las manos. Antes aquí había un stop. ¿No es más adelante? Sí, verdad, la entrada es más adelante. Vale, otra vez freno. Vale, ahí tengo una línea discontinua, así que sí puedo, o sea, una línea discontinua, perdón. Así que sí puedo atravesar y girar a la izquierda. Y tengo que preguntar en esa garita, a ver, a ver cuál es la suerte que tengo. Porque conociendo mi suerte y mi destino, tampoco va a ser ahí. Y a saber qué es lo que tengo que hacer. Ese compañero ha salido y se le ha olvidado nivelar la suspensión. Aparte de que no sé si habrá enchufado bien o no los cables, porque está sin posiciones en la parte de atrás. Pero mira, los frenos sí le funcionan. Así que tiene el remolque sin posiciones. La suspensión levantada. Las matrículas también sin iluminación. Uf. Como le ve a la Guardia Civil, se va a llevar buena sorpresita. Venga. Vamos a ver qué nos dicen. Ahora os aviso, gente. Pues bueno, gente. Resulta que sí que es aquí. Me he registrado, le he dado mis datos. No me ha pedido nada en referencia a la carga. Pero sí mis datos y la matrícula del camión. Me ha dicho que esos muelles que hay por allí al fondo son los de la empresa donde yo voy a cargar. Así que vamos para allá. Me pararé con el camión en algún lugar donde no moleste y me bajaré a buscar algún responsable. A ver quién me da muelle. Por el momento son las 8 y 53, así que tarde no estoy llegando. El Ibeco sigue pensativo, mírale, con su relojito. Y nada, no sé por qué aquí hay un montón de camiones parados. Quizás yo me debería parar igual que ellos. Y voy a ir a ver si pregunto. Me han dicho que del 1 al 4 los muelles, por aquí está el 8, así que un poquito más adelante. Pues nada, neutro, paramos motor, otros trabajos y me voy a preguntar. Pues bueno, muchachos, llevo aquí ya aproximadamente una hora y todavía no tengo muelle. He entrado a registrarme y me han dicho que me espere fuera y que ya me avisarán. No me han apuntado, no me han cogido el teléfono, no nada. Simplemente que me espere fuera y que ya me avisarán. A ver cuánto tiempo más me queda por esperar aquí. Pues nada, gente, no sé cuánto tiempo llevamos esperando ya, pero somos el próximo. Hay dos camiones ahí metidos en el muelle. Después de ellos nos toca a nosotros. Así que le pongo los zapatos y vamos a ir abriendo las puertas. Así cuando nos llamen que nos toca ya meternos, simplemente tenemos que hacer la maniobra y listo. Y menos tardamos. Si las cosas van igual que le fueron al compañero que estuvo cargando aquí antes que yo, en unos 20 minutos estaré cargado. Ya veremos. Me descargó el camión otro compañero. Él sabía lo de la goma, pero no ha prestado atención. Y me la ha dejado abierta igual. Y cuanto más la dejes abierta, más se estropea. ¿Y este tornillo de dónde ha salido? Bueno. Da igual. Hace frío dentro del cajón y me ha dejado la cincha y la barra en el suelo cuando no cuesta nada colocarlas en la pared. Mira, este tornillo sirve para sacar piedras del neumático. Ahora. Será posible. Dios mío, qué montón de piedrecitas. A esperar. Creo que ya me toca a mí, pero ese camión estaba antes que yo. Lo que pasa que veo que no se está moviendo. Así que voy yo para allá. Creo que se ha asomado a llamarme. Pero bueno, ha visto que me estoy moviendo ya, así que no me ha dicho nada. Vamos a ello. ¿Paso yo? Sí. Vale. Creo que te toca, compi, ¿no? Creo que te toca, ¿no? Eres el único que estaba antes que yo, creo, no sé. Pues nada, no me toca. A seguir esperando. Bueno, amigos, tenía que cargar entre las ocho y media y las nueve y son ahora mismo las diez y cincuenta y uno. Y apenas va a salir el camión tras el cual tengo que acular yo a muelle. Así que bendita suerte la mía. Por el momento, vamos a ir metiendo ya el camión. Por el momento, vamos a ir편 de la roula. Verdad. ¡Aplausos! Tengo un muro al lado derecho, pero creo que no me voy a dar ni de lejos. Tiene pinta de que estoy yendo más o menos bien, hacia el muelle. Ahí está y entramos, si el muro yo creo que estaba lo suficientemente alejado como para no darles. ¿Estamos bien ahí? Un suavecito y tocamos. Perfecto, 10.53, al fin estamos en muelle. Vamos a ver a qué hora me voy de aquí. Otros trabajos y voy a entrar a quitarles la barra y la cincha del suelo. Bueno señores, las 11 y media, carga completada. Hemos estado en muelle 39 minutos. Voy a ver ahora específicamente dónde tengo que ir porque en la orden de ruta que me han mandado no venía específicamente el destino. Simplemente sé que voy a Barcelona y ya está. Así que ahora me fijaré para marcar el GPS y así cuando llegue ahí solo le tengo que dar a cómo llegar y listo. Porque hasta Barcelona sé llegar, la cosa es llegar hasta el almacén de destino. Voy a cerrar las puertas, no voy precintado ni nada, así que sin problemas. Cerrado, por aquí la mercancía está asegurada. Sujeto bien la gomita esta que da por saco y ya estamos cerrados, listo. Vamos a nuestro camión y hasta Barcelona señores, un viaje más. Me quito de en medio para no molestar y ahora voy a buscar el destino. A ver el teléfono por aquí. Perfecto, ¿qué me está diciendo? Que vaya por la AP2 hasta Lleida, que en Lleida me cambie a la A2 y llegue hasta aquí. O puedo ir por mi AP2 como siempre, subir por aquí rodeando Martorell y bajar por el otro lado. Que creo que posiblemente es lo que voy a hacer. ¿Alguien me pidió? No, pensé que era a mí. Así que vamos a seleccionar esa ruta exacto, esta es la que quiero. Le damos a navegar y cerramos la aplicación. Bueno, no voy a cerrar la aplicación del GPS todavía porque tengo que salir de aquí. Y a ver por dónde narices salgo. Yo sé que me va a dar la vuelta en esto y voy a aparecer... ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Ah, vale, sí. Vale, voy a aparecer por esta avenida. Me voy a mandar por aquí recto, luego a la derecha, aunque creo que voy a ir por esta, que es más amplia. Y a partir de ahí directamente me voy hacia la M40 y ya salgo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Vale, creo que no necesito el GPS. Vamos a quitarlo y vamos a salir ya de aquí. ¿Será posible una nave más aquí en esta zona? Les encanta tener naves logísticas pegaditas, pegaditas a los centros poblacionales, eh. Pero claro, a los camiones tampoco es que nos haga muchísima gracia porque ya habéis visto lo gracioso que es entrar hasta aquí. Sobre todo si es la primera vez que vienes. ¿Está levantando una humareda de polvo ese camión que se ha ido para allá o es su humo? Puede ser polvo porque no sé si estáis viendo la carretera. Está todo lleno de tierra de que están aquí con la obra en la nave esta que están construyendo al lado. Bueno, por el momento hay un cono aquí atravesado porque hay un bache. Bueno, esquivamos el cono y seguimos nuestro camino. No me han dado precinto ni me han dado nada. Vamos directamente a pelo y salimos detrás de ese camión. Seguramente vayamos al mismo sitio porque al fin y al cabo nuestro objetivo es llegar a la M40. Vale, vamos a ver que no venga nadie ni de la izquierda ni de la derecha. La derecha está libre, en la izquierda he visto unos faros. Ahí hay una moto y viene un coche. Hay que dejarles pasar. Ponemos el intermitente para indicar que vamos a la izquierda. Aunque en realidad no sé si está permitido. Pero el camión, el compañero que se ha ido antes que yo, se ha ido para allá. Y a lo mejor él ha estado aquí más veces y sabe. Son altas horas de la noche, no hay tráfico, me voy a meter por aquí. El coche que me sigue detrás está haciendo exactamente lo mismo. Debe ser que está permitido. Si tanta nave y tanta cosa quieren hacer aquí, yo lo que creo es que deberían hacer una obra. Aquí no tiene pinta de haber nada. Comprarle este terreno a quien sea que sea el propietario y hacer directamente desde la autopista una entrada aquí. y dejarse de dar la vuelta por la avenida de Andalucía y por todas esas zonas de ahí. Haces aquí una subida por este monte, por donde sea posible. Y ya está. Y puedes tener perfectamente una zona industrial con un acceso lógico para los camiones. Vale, vamos a ver si sé dónde tengo que girar a la derecha. De esta avenida vengo, no me voy a volver a meter por ahí, sino que me voy a meter por la siguiente. Que supuestamente es más ancha. Vamos a ver qué tal. Porque basta que decida meterme por la siguiente para que la siguiente sea todavía peor. La siguiente debería ser esto. Mira, hay un cartel que dice M40 a todas direcciones. La incorporación es bastante más amplia. Esperamos el semáforo. Y la avenida también es mucho más amplia. Es mucho mejor esta calle, sinceramente. ¿Puedo pasar por la otra? Pues sí, puedo pasar por la otra. Pero muchísimo mejor venir por aquí. Me parece tan absurdos estos semáforos de paso de peatones sin botón. Con lo bien que estaría que estuviesen siempre en verde para los coches, excepto cuando un peatón venga y pulse el botón. Yo creo que sería muchísimo más ágil el flujo del tráfico. Pero bueno, puede ser que tenga otro sentido, no simplemente para los peatones. ¿Tan rápido? Ah bueno, por lo menos. Tengo permitido el giro a la derecha, cediendo el paso a los que me vienen de mi izquierda. Que por el momento es nadie, así que vamos allá. Por aquí también nos permiten con precaución. Y a ver si hasta que lleguemos al siguiente semáforo se abre también. Venga, vamos. ¡Eso es! Semáforo abierto. ¡Perfecto! Ahora, yo quiero ir hacia la izquierda. Entonces, ¿qué clase de rotonda es esta? No hay ningún cartel que me indique qué carril tengo que elegir para ir a la izquierda. Todas las direcciones M40 me está mandando a la derecha. ¿Me meto para acá? Sí. Vale, es como una especie de raqueta. De acuerdo. Ahora seguimos aquí al Hyundai. Eso es. Y ya nos quedamos aquí para seguir recto. Se abrió, señores. Adelante. Y aquí salimos de la rotonda y nos dirigimos hacia nuestra querida A2. Perfecto. Pues la carga del día de hoy completada, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre, ya sabéis, si queréis más, botón de suscribirse, la campanita y los likes y comentarios son muy, muy, muy agradecidos en este canal. No os doy más por saco y el próximo vídeo pues será la descarga. ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!